Alianza Petrolera se prepara para esta noche disputar el compromiso de vuelta de la Copa Betplay. Pues ya es un partido que viene estudiado desde el preciso momento que terminamos en Pasto, donde tenemos una nómina pues organizada para lo que se venía. Sabíamos que teníamos una nómina para Pasto y otra nómina para Bucaramanga y así la hemos venido administrando. Así que ya todo está pues plasmado como te digo y estoy seguro que acá las cosas van a ser a otro precio. Creo que vamos a encontrar una alianza con mucha seguridad para este compromiso y con determinación a pasar a la siguiente fase. El equipo amarillo y negro en su compromiso de visitante cayó frente al deportivo Pasto 3x1. Con el marcador en su contra, el onceno de Barranca Bermeja espera remontar y de esta manera avanzar a los cuartos de final de la Copa. Muchachos lo que hay es que darle la seguridad en sus formas, en la idea de juego y que salgan a la cancha no pensando tanto en el resultado. Efectivamente el resultado es lo que necesitamos pero eso no puede ser lo que esté en nuestra mente únicamente. Hay que jugar bien, hay que jugar bien, hay que salir con seguridad en el juego y desarrollarlo. Lo demás viene por añadidura. Para este compromiso el técnico Hubert Boder ha convocado 18 jugadores, una nómina combinada entre jugadores que vienen actuando en la liga y Copa. Estamos a dos goles que pienso que aquí en casa podemos sacar un buen resultado. Aquí nos va muy bien, acá con nuestro clima, con nuestra gente apoyándonos. Va a ser bueno para nosotros, vamos a ir con toda la disposición. Confiamos en nuestro trabajo, en nuestros jugadores y seguro vamos a sacar un resultado muy positivo y la clasificación. Esta es la lista de convocados por parte del Timonel Petrolero, José Luis Chunga, Jaime Mora, Santiago Aguilar, David Cooperman, Juan David Vélez, Luciano Ospina, Julián Guevara, Clayder Alzate, Juan Sebastián Mancilla, Luis Miguel Angulo, John Pérez, James Sánchez, Andre Morales, Brian Hill, Jairo Molina, Edwin Torres y Estefano Arango. Sí, claro, es un partido que está abierto, que sabemos que acá en nuestra cancha somos fuertes y que es una oportunidad muy bonita para darle la vuelta. Bueno, es un equipo que tiene un entrenador nuevo, que viene haciendo cosas buenas, pero yo creo que más que enfocarnos en ello, es enfocarnos en nosotros, porque lo importante es ver cómo remontamos la serie, somos capaces, tenemos la capacidad de los jugadores. Sí, la verdad es que el último gol conseguido nos puso en carrera nuevamente, hizo que el resultado sea mucho más corto y esperamos que en condición de local podamos rápidamente igualar la serie para poder conseguir la clasificación. Sí, claro, se ha venido planificando, llevamos casi una semana preparando ese partido que es trascendental para nosotros y creo que tenemos las armas suficientes y los argumentos para superar la serie. El compromiso se disputará en el estadio Daniel Villa Zapata a partir de las 7 de la noche a puerta cerrada.